Hoy se celebra a San Zacarías y Santa Isabel, padres de Juan Bautista y tíos de Jesús. Hoy recortamos a Zacarías e Isabel, padres de San Juan Bautista y tíos de Jesús, a quien la iglesia venera cada 5 de noviembre. San Lucas nos los presenta como un ejemplo de fidelidad y justicia, pues ambos eran justos a los ojos de Dios. Esta pareja de santos, de edad avanzada y sin hijos por la esterilidad de Isabel, vivió con dolor y marginación, hasta que un ángel anunció a Zacarías que tendría un hijo, Juan, quien sería el precursor del Señor. A través de un milagro divino, Isabel quedó embarazada y su gozo y gratitud hacia Dios se hicieron manifiestos. Cuando la Virgen María visitó a Isabel, su hijo en el vientre saltó de alegría al reconocer la presencia de Jesús. Al nacer Juan, Zacarías, tras recuperar el habla, pronunció su famoso cantico de alabanza, el Benedictus, que celebra la salvación prometida por Dios. Zacarías e Isabel nos enseñan una vida de fe, paciencia y obediencia a Dios, y su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para las familias cristianas, que su intercesión nos ayude a vivir con la misma entrega y confianza en el plan divino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!